La aplicación me encanta, realmente sí sentía yo que hacía falta algo más en el mercado que tuviera que integrarse con el periódico, con el papel, ¿verdad? Sí, hemos visto que todos los e-papers han venido a beneficiar a cierto parque del mercado, pero el papel siempre es importante, ¿verdad? Y ahora que surge esta nueva tecnología de Revive, es una experiencia lo que el consumidor vive a través de esa tecnología. Sí, yo tengo conocimiento de que en otros mercados y en Europa se utiliza mucho, inclusive no solo en papel, sino que ya se lleva a otras experiencias afuera, ¿verdad? Pero yo creo que estamos teniendo un buen comienzo con esta nueva plataforma y que, pues, la empresa que la quiera utilizar, de verdad, la puede utilizar aún más allá, ¿verdad? De lo que, de un simple anuncio. La plataforma es bien interesante, es bien interactiva y que, bueno, un cliente que la quiera ocupar puede sacarle más miedades de lo que hoy por hoy se puede hacer. Es una integración como de dos medios en uno, por así decirlo, ¿verdad? Yo no tengo aquí internet para ver esto, o sea, lo puedo ver desde mi teléfono y solamente con tono de periódico, ¿verdad? Y creo que para la cantidad de usuarios que tienen el sistema Android o el iOS, ¿verdad? Realmente es como una nueva aplicación, como parte de su vida.